Muy buenos días. La arquidiócesis de Morelia les agradece su presencia en este encuentro virtual de Monseñor Carlos Garfias Merlos y el Consejo Interreligioso de Michoacán. Se encuentra presente el pastor Julio Francisco Loreto Ansures en representación del pastor John Speaker Anderson, presidente del Consejo Interreligioso de Michoacán. También lo acompaña el presbítero Juan Manuel Quiroz Armenta, vicario de pastoral de la arquidiócesis y representante de la Iglesia Católica en el Consejo Interreligioso. Asimismo lo acompañan miembros del consejo y sacerdotes responsables de las pastorales de la arquidiócesis. Vamos a comenzar con la oración que voy a poner en sus pantallas. Buenos días a todos. Vamos a iniciar este momento con nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración por la unidad ecuménica e interreligiosa. Dios, Señor Jesús, en la víspera de morir por nosotros oraste para que todos tus discípulos sean perfectamente uno, como tú en tu Padre y tu Padre en ti. Haznos reconocer la infidelidad de nuestra desunión. Danos la lealtad de reconocer y el valor de rechazarlo, que se oculte de nosotros de indiferencia, de desconfianza e incluso de hostilidades mutuas. Concedanos a todos encontrarnos en ti para que de nuestras almas y de nuestros labios suba incesantemente nuestra oración por la unidad de los cristianos y de las demás iglesias, tal como tú quieres y por los medios que tú quieres. En ti que eres la caridad perfecta, haznos encontrar el camino que conduce a la unidad, a la obediencia, a tu amor, a tu verdad y a tu paz. Amén. Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Magui. A continuación, el pastor Julio Francisco Loreto Ansures leerá el comunicado de prensa del Consejo Interreligioso de Michoacán. Sí, muchas gracias. Dice de la siguiente manera, mensaje del Consejo Interreligioso de Michoacán en ocasión del proceso electoral 2021. A los miembros de nuestras iglesias y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, quienes integramos el Consejo Interreligioso de Michoacán, les saludamos en el amor de Dios que nos une y nos impulsa a compartir la alegría y la esperanza de caminar juntos en la proyección del México que deseamos, construido sobre los principios de la verdad, la justicia y la paz. En atención al proceso electoral que culminará con la elección del próximo 6 de junio de este año y debido a la trascendencia que este periodo conlleva, compartimos con ustedes algunos datos de la realidad y algunos principios fundamentales de fe que nos dan la confianza de que todas nuestras comunidades estarán atentas a la misión, a la responsabilidad y al compromiso evangelizador que hemos venido impulsando como pastores de las diferentes iglesias que constituimos el pueblo cristiano de fe. Número uno, realidad. La realidad compleja que estamos viviendo como sociedad mexicana fácilmente nos hace perder de vista en nuestra vida la fe aporta referencias éticas y espirituales que nos ayudan a discernir nuestro voto para la elección de los futuros gobernantes de nuestra patria. Al mismo tiempo, le da sentido a la vida, aclara nuestra reflexión, inspira nuestra acción y nos compromete a promover y priorizar el primado de la dignidad, la atención a los pobres, la concepción y el ejercicio del poder como servicio, el respeto al adversario, la apertura al bien común, la sabiduría de compartir, la conciencia del destino universal de los bienes y el sostenimiento de la esperanza. Desde esta convicción, los estamos llamando desde la fe a no olvidar que nuestra sociedad sufre la desconfianza e incredulidad en las autoridades y la amenaza del crimen organizado, la pobreza, la desigualdad económica y social, la mentira y el engaño en la política y en las relaciones públicas, la agresividad y descalificación entre grupos minoritarios por motivos de ideología de género, de diferencias ideológicas, políticas, partidistas o religiosas, la explotación e industria por los intereses económicos, perdón, explotación e injusticia por los intereses económicos y confrontación por el dominio de territorios o cotos de poder sin dejar de lado la pandemia del COVID-19. En fin, ante tantas circunstancias de violencia e inseguridad que hoy nos amenazan, los invitamos a preguntarnos qué políticos y qué política se requiere promover, qué principios y qué criterios de valor se requiere difundir, cómo sumarnos a la promoción del bien común, cómo asumir correctamente nuestra responsabilidad ciudadana al momento de votar. La respuesta a estas preguntas nos impulsará a participar, acompañar y fortalecer el proceso electoral que conlleva este acontecimiento histórico, que para que el resultado se refleje en rostros de esperanza y sea fuente de progreso en nuestra patria. Ejercicio de política. Si bien es cierto, en el estado de Michoacán haremos el ejercicio de elegir gobernador, 112 presidentes municipales y en Cherán un consejo municipal por usos y costumbres, así como 40 diputados locales y 12 diputados federales por mayoría. Como consejo interreligioso, reconocemos que es urgente devolverle a la política su credibilidad, su honra y la capacidad para que en el ejercicio de los cargos, derechos, dignidades y encomiendas se ejecuten de manera que se puedan erradicar la convicción y la estigmatización de que política es igual a corrupción, impunidad, fraude, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y otras formas de abuso, injusticia y explotación. Y así hacer surgir una política donde los actores políticos electos sean más sensibles a las necesidades y sufrimientos de nuestros pueblos y comunidades, erradicando la violencia y favoreciendo el bien común. Al mismo tiempo, confirmamos que la política está llamada a privilegiar la dignidad del ser humano, ya que hunde sus raíces en la caridad, que quiere decir benevolencia, gracia, favor, pero sobre todo amor, y que a su vez también se traduce como lo más querido, lo más sublime, lo más trascendente. Al mismo tiempo, amor se traduce como sin muerte, el que no muere, el que es eterno y ese es Dios. Entonces, la palabra caridad o amor significa naturalmente el que da vida. Luego entonces, la política de alta calidad debe ser dadora de vida, dando realce a la dignidad de la persona. En consecuencia, la política ha de buscar la promoción del bien común y como expresión de fe, ha de posicionarse como el máximo ejercicio del amor social institucionalizado, defendiendo que la persona que aspira a un puesto de elección popular comenzará por amarse a sí misma y tener la capacidad de entregarse en el servicio por el bien de la comunidad, por encima de los intereses personales, de grupos o de partidos. Será una persona honesta, coherente, eficiente en la administración pública y con un liderazgo social efectivo. De ahí que los buenos gobernantes son aquellos que piensan ejercer una sana política capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar presiones e inercias viciosas y que no fundamenten su campaña en la descalificación, la manipulación y en falsas promesas, sino en el respeto, en la verdad, con proyectos realizables, en bien de la comunidad, asumiendo expresamente el bien común. Participación política de las y los michoacanos en los últimos años. Al llegar al actual proceso electoral 2021 encontramos dinamismos positivos y negativos que nos ayudarán a entender el presente. Constatamos el contraste entre la escasa participación en los procesos políticos nacionales y la intensidad con que estos mismos procesos se viven en los niveles locales. Hagamos referencia a la politización creciente caracterizada en nuestro estado por muchas expresiones de participación, como las marchas, las manifestaciones, los plantones, expresiones más de inconformidad y protesta que de propuesta. Nos referimos con preocupación al abstencionismo en los procesos electorales y a la búsqueda de soluciones violentas a los conflictos postelectorales. Consideramos el decreciente protagonismo de la sociedad civil, la crisis de credibilidad en las instituciones sociales y políticas, el fenómeno de la corrupción y el crimen organizado. Planteemos la exigencia de un auténtico federalismo, impulsor de la autonomía de nuestro estado y de sus municipios. Impulsamos con fuerza la participación ciudadana que implica propuestas, iniciativas y colaboración ciudadana. Conclusión y actividades sugeridas. En nuestra participación hacemos un llamado a las y los michoacanos para que en este proceso electoral colaboremos dignificando la política, poniéndola al servicio del bien común, la dignidad humana y la familia. Recabemos información sobre los candidatos, su trayectoria, los resultados en los servicios que han prestado. Analicemos su ideología o pensamiento político, los proyectos que presentan, su viabilidad, el equipo de colaboradores, todo lo que pueda ayudar para votar por la mejor opción para el bien de nuestro pueblo. Además, hagamos un serio discernimiento sobre lo que más conviene a nuestro estado y a nuestros municipios, dejando a un lado el clientelismo, los oportunismos políticos y la compra de votos. Elijamos a los mejores candidatos que puedan responder al momento histórico que estamos viviendo. A la promoción de los valores de la justicia, el amor, la paz y el gozo para la familia, los pueblos, las instituciones. En una palabra, que promuevan una verdadera fraternidad entre todos sin discriminaciones. Finalmente, unámonos en las diferentes iniciativas de participación ciudadana para que propongamos a los candidatos una agenda ciudadana que vele por la vida y el bien común de Michoacán y de todo México. Oremos juntos para que en este proceso electoral se realice en armonía y paz y en él sobresalga la verdad y la justicia, respetando las diferencias, buscando la reconciliación y la unidad sobre todas las personas. Encomendemos este proceso electoral a Jesucristo el Señor para que se impulse el desarrollo de Michoacán y de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Gracias por el Consejo Interreligioso de Michoacán. Muchas gracias. Gracias, Pastor Julio. Pues este es el mensaje que en ocasión del proceso electoral estamos haciendo llegar el Consejo Interreligioso. Entonces, si en torno a este mensaje hubiera algunas preguntas, o algunos comentarios, estaremos a su disposición. Maggie, si nos quieres coordinar, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el comunicado que se acaba de leer del Consejo Interreligioso, posteriormente vamos a leer el comunicado del Arquidiócesis, que también podrán hacer preguntas, pero en este momento alguien quiere hacer alguna pregunta al Pastor Julio o a Monseñor Carlos Garfías Merlos. Si no hay preguntas, solamente les pedimos, por favor, que nos ayuden a difundirlo, a hacerlo presente en medio de nuestra sociedad y que podamos, juntos con ustedes, todos los medios de comunicación social, en este momento con las iglesias que conformamos este Consejo Interreligioso. Y como lo hemos venido buscando favorecer con la sociedad civil, esperamos la próxima semana poder también presentarles un comunicado que queremos también ofrecer a toda la sociedad de parte de la red Juntos por Michoacán, en este esfuerzo de participación ciudadana, en este esfuerzo de que podamos todos colaborar y hacer posible que tengamos un proceso electoral que pueda significar nuestra esperanza y un progreso para el Estado de Michoacán, para nuestro país, para México. Y de esta manera seguiremos invitando pues a que tengamos una participación lo más consciente, comprometida y con la mejor disposición como ciudadanos para elegir a las autoridades y después colaborar con ellos. No sé si no hay ninguna intervención en relación a esta cosa. No sé si Pastor quiere decir alguna otra palabra. No? Muy bien. Gracias, estamos bien. Ok. Entonces no hay ninguna otra intervención en relación a este mensaje. Vamos a pasar a presentar el comunicado que tenemos de parte del arquidioces. Mayo, mes de María, mes del Rosario. Hemos iniciado el mes de mayo, un mes muy especial por estar dedicado a nuestra Madre del Cielo y también es el mes en que celebramos a todas nuestras mamás, quienes con su amor y ternura nos llenan de alegría, nos enseñan el camino correcto de la vida. En este mes de mayo, mes de María, al conmemorar a todas las madres vivas y difuntas, elevamos nuestra mirada al cielo para hacer una oración a la Madre de Dios que nos cubre con su amor maternal y nos llena de bendiciones. A ella, la Reina del Cielo, pidamos por todas las madres, en especial por aquellas que han sufrido cualquier tipo de violencia o maltrato. A las que han perdido a sus hijos, María Santísima, que sintió el dolor inmenso de la muerte injusta de su hijo amado, sabrá consolarlas y acompañarles en ese dolor. Los invito a que en este mes intensifiquemos el rezo del Santo Rosario en casa con la familia. Las restricciones de la pandemia nos han obligado a valorizar esta dimensión doméstica, también desde un punto de vista espiritual. Les curamos la belleza de rezar el Rosario en casa durante el mes de mayo. Ustedes pueden elegir según la situación, expresarlo juntos o de manera personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades, pero en cualquier caso, en cualquier caso, hacerlo en secreto la sencillez. Y es fácil encontrar incluso en internet buenos esquemas de oración para seguir. Contempluemos juntos el roso de Cristo con el corazón de María, nuestra madre. Nos unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará a superar esta prueba de la pandemia. En el rezo del Santo Rosario, tengamos en cuenta la fe y el amor hacia nuestros hermanos que sufren de violencia a causa de las violencias. Qué alegría fue ver a los niños, a las familias unidas, orando y pidiendo por la paz en sus comunidades. Este es el llamado que los obispos de la provincia eclesiástica de Morelia y todos los obispos de México hemos venido haciendo desde ya muchos años, proponiendo como base el diálogo, la construcción de la paz y el compromiso de la sociedad, la iglesia, el gobierno y asociaciones de fomentar un ambiente de armonía, paz y hermandad. Proceso electoral 2021. Ante los hechos políticos y sociales que ya se viven, exhorto a todos los fieles de Michoacán a la civilidad política y social. Todos estamos llamados a construir nuestra democracia con interés y responsabilidad. Entre la próxima transición de gobiernos, el 6 de junio de este año, se abren los caminos para que los distintos personajes políticos estén conscientes de su servicio a favor del bien común y estén a la altura de los tiempos políticos que demanda nuestra patria, permitiendo y promoviendo el desarrollo electoral en paz. Sabemos y conocemos bien ya los personajes que se perfilan para participar en la contienda. Estamos en el momento en el que se irá intensificando el proceso electoral en el que los partidos políticos serán los protagonistas principales. Sin embargo, lo más importante será la respuesta de los ciudadanos que, desconfiando de la transparencia y la legalidad, se pronunciarán en su elección. Los invito a hacer un verdadero esfuerzo por lograr la reconciliación entre las distintas opciones políticas y, en la medida de lo posible, la integración de las ideas que potencien la grandeza de nuestras instituciones y pueblos. Necesitamos fortalecer la convivencia pacífica porque cuando ésta se destruye, se causan enormes sufrimientos para todos. Las distintas posturas políticas y la próxima contienda electoral nos piden ser más sensibles y conscientes de la ansiedad de colaborar juntos, poniendo todo el esfuerzo para erradicar la corrupción, la ignorancia y las profundas desigualdades sociales que han marcado a nuestros pueblos. Por ello es necesario que los ciudadanos generen espacios de participación, exigibilidad y vigilancia en el proceso electoral. Propusemos una convivencia pacífica y respetuosa puesto que todos buscamos el progreso de la justicia, el respeto a los derechos humanos y el bien de la patria. Más allá de las diferencias ideológicas, compartimos un territorio, una historia, unos valores, un destino. Exhorto a los candidatos a que se busque siempre comprometerse por el bien común, promoviendo el orden, la justicia, la equidad y la paz. En Cristo nuestra paz, su servidor, Carlos García Esmeros, asobispo de Morelia, vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, vicepresidente del Consejo Interreligioso de Michoacán y presidente del Consejo Michoacán para la Constitución de la Paz y la Reconciliación. Bien, por ahí a este, ¿cómo se llama? A Cristian, el del observatorio, no sé si, Cristian, tienes alguna información que pudieras darnos en relación al tema de la pandemia y después ya pasaríamos a lo de las preguntas y respuestas. Hola, ¿qué tal? Buen día, Monseñor, buenas tardes a todos. Sí. Este, en esta ocasión, solo les tengo para compartir, nos quedamos la vez pasada en el encuentro con medios que había dudas sobre la cuestión de los centros de escucha, que era un centro de escucha. Entonces, les voy a compartir un poco unas láminas que preparamos para abordar esta duda. Se están compartiendo en pantalla, permítanme unos segundos. ¿ahí ya ven la pantalla compartida? Sí, ya se ve. Ah, gracias, Monseñor. Bien, bueno, les comento que es un centro de escucha, pues, es una respuesta a uno de los compromisos concretos de la acción pastoral que en Cristo nuestra paz, México tenga una vida digna, que es un documento que prepararon los obispos de México ya hace algunos años y que aborda este tema de la violencia. Entonces, ya en concreto, un centro de escucha es un espacio de la iglesia donde se ofrece una atención integral a quienes viven o pasan por una experiencia de violencia. Aquí se da un acompañamiento integral que busca atender la dimensión pastoral, la dimensión jurídica, la dimensión psicosocial y, por supuesto, la dimensión espiritual. Además de la atención médica, la atención es por medio de sacerdotes y laicos comprometidos, tales como profesionistas, psicólogos, abogados, médicos y voluntarios que forman un equipo levadura encargado de trabajar por la paz en su parroquia. La intervención en los centros de escucha para el acompañamiento a víctimas se considera un elemento indispensable para la construcción de paz debido a los altos índices que presenta nuestro país, en especial en nuestro estado de Michoacán. Cabe mencionar que la iglesia tiene un proyecto de construcción de paz que aborda muchos frentes desde la educación, la cultura, el tratamiento de las adicciones, por supuesto, la vida espiritual, el perdón, la reconciliación. Pero en especial los centros de escucha atienden un primer elemento urgente que es la atención de las víctimas de la violencia. Entonces, tenemos aquí una lámina donde vamos a poder ver la ubicación de los centros de escucha al día de hoy en nuestra arquidiócesis de Morelia. En total tenemos 11 centros. Voy a hacer el acercamiento para que podamos ver en el mapa. Como podemos observar, hay cuatro ya en Morelia. Les comentamos que el día de ayer se inauguró el cuarto centro en Morelia, que es en el Mercado de Abastos. Los otros de Morelia están en Villas de Pedregal, en la parroquia de Santiago Apóstol, y en el centro histórico. Tenemos también centros de escucha en Tarímbaro, acá. Con la voz. También en un futuro abrir nuevas. No, repites, Cristian, se quedó Tarímbaro, que otros lugares. Ah, bien, Monseñor, claro, Tarímbaro, Acámbaro, Ciudad Hidalgo, Sitácuaro, Pátzcuaro, Quiroga, y La Piedad, siendo un total de 11 centros de escucha con los que se cuenta en la actualidad. Para más información, les compartimos este número que es local, es de la oficina de la coordinación de los centros de escucha, donde se atiende de lunes a viernes de 8.30 a 5 de la tarde. Y también se tiene disponible el Facebook como Centros de Escucha o Construcción de Paz, Centros de Escucha. Ahí podrán ustedes como medios solicitar más información, incluso concertar una cita y con mucho gusto los atenderá y el personal que trabaja en el centro de escucha para brindarles toda la información e incluso si quieren conocer el espacio, si quieren hacer ya se volvió a ir la voz. Por mi parte sería todo, Monseñor. Les compartimos esta información también por el chat y por el WhatsApp. Gracias, gracias, Cristian. También complementando, les decimos que este proyecto lo iniciamos como Iglesia Católica y ahorita lo estamos implementando también con el Consejo Michoacano para la función de la paz y la reconciliación. Y aparte de estos centros de escucha que acabo de mencionar, Cristian, hay centros de escucha en las dioses de Zamora, de Tacámbaro, de Apaxingán y de Lázaro Cárdenas. Ya se está haciendo en una conjugación con la la Iglesia Católica con otras instancias y organizaciones. También hay centros de escucha en algunas universidades y se está buscando implementarlos como ahora este que se acaba de bendecir e inaugurar ayer en el mercado de abastos, también en algunos lugares particulares donde sea que hay algunas personas que se interesan por poder apoyar e implementar estos centros de escucha. O sea que por las circunstancias se ve como por ejemplo en Villa del Pedregal y por las circunstancias de la población tan tan numerosa que se tiene y en las circunstancias en que viven pues se vio la necesidad de poder lo más pronto posible poner ahí un centro de escucha. Sería todo y estaríamos dispuestos para las preguntas que hubiera Magui se nos coordina por favor. Sí monseñor bueno también le comento que el padre Juan Manuel Quiroz en representación del consejo está presente si alguien tiene alguna pregunta con respecto a los dos temas que se han tratado ya sea del consejo o ya sea del ministrado de monseñor Carlos Garfias este por favor abra su micrófono. Les agradecemos mucho a todos si gustan vamos a terminar este encuentro con con la oración final y seguimos en comunicación si gustas poner la oración Magui para concluir por favor nombre del padre del hijo del espíritu santo amén oración por el proceso electoral oh Dios padre nuestro que con la mirada de providencia gobierna se dirige todas las cosas mira con amor y misericordia a tu querido pueblo de México que ha iniciado el proceso para elegir a sus autoridades y que quiere reconstruir su futuro con la verdad la institucionalidad y los valores morales danos la sabiduría y claridad para elegir a las personas más idóneas que se destaquen por su honestidad por el conocimiento de las necesidades de nuestros pueblos y que presenten propuestas claras y realistas promoviendo la reconciliación la justicia el progreso el bien común y la paz bendice a nuestro pueblo ya es que en todo el proceso electoral se promuevan los valores cívicos morales y religiosos la democracia la participación de todos y buscando el bien común especialmente de los más pobres y necesitados por Cristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios omnipotente Padre Hijo y Espíritu Santo desciendos a los pobres para siempre amén muchas gracias a todos que tengan muy buen día muy buen fin de semana y estamos en comunicación cualquier cosa que se necesara pues nos convocaríamos si no con el favor de Dios nos veríamos el próximo sábado hasta luego muchas gracias don Señor luego está muy bien buen día buen día hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.